La Unión Criptarense rompía ayer su mala racha en Membrilla, logrando una victoria muy necesaria, con la que logra auparse unos puestos en la clasificación. Los chicos de Antonio de la Torre conseguían imponerse por 1-2 en el municipal Membrillato gracias al doblete logrado por José Sebastián Sosa, quien hacía ambos goles en los minutos 24 y 56 del partido. A pesar de adelantarse en el marcador, los criptanenses no lo tuvieron fácil y pese a irse al descanso con el luminoso favorable, el inicio de la segunda parte comenzaba con el empate de sus adversarios, gracias al tanto de José María García. Sin embargo, los de Torreca no quisieron desaprovechar el buen juego demostrado y tan solo tres minutos después conseguían el segundo gol. Una ligera ventaja que supieron mantener hasta el final logrando imponerse al colista de su grupo, que pecó de precipitación en muchas de las jugadas con las que buscó al menos el empate. De esta manera, el criptanense se sitúa en la decimoquinta posición con 21 puntos, igualado con el Atlético Ibañez y a un punto de Motilla, en lo que es una gran pugna por la parte central de la clasificación. Quienes sí vencieron cómodamente en casa fueron los juveniles de la Unión, que recibían en el Agustín de la Fuente al equipo de La Solana, a quienes derrotaron por 3-0. Una victoria que se resistió a los de Carrascosa, ya que tras una primera parte buena en la que podían haber logrado adelantarse, las oportunidades no fructificaron y tuvieron que esperar a la segunda parte para conseguir el triunfo gracias a los dos goles de Dairon González en el 53 y 69 y el que llegó casi al final del encuentro en el 85, gracias al buen acierto de Juan Monreal. De esta manera, los juveniles no quieren perder comba en su clasificación y continúan la estela del Manzanares, Herencia o Miguel Esteban, de quienes les separan tan solo 3 puntos. Ahora mismo son séptimos con 38 en una tabla ajustada en la parte alta.